En el juego del amor Tantas veces he gritado que te quiero Si tu piel me traicionó Porque se acabó el amor Y hoy tirado en una esquina Ahora todo se termina Veo tus ojos y tan lejos de mi vida Pero te amaré Aunque este mundo se termine Te amaré Te enseñaré a tu corazón Que nunca se muere el amor Te enseñaré al mundo entero Que me muero Pero te amaré Aunque este mundo se termine Te amaré Te enseñaré a tu corazón Que nunca se muere el amor Te enseñaré al mundo entero Que me muero Por tu amor Una vez más Nadie nos puede parar Si tu piel me traicionó Porque se acabó el amor Y hoy tirado en una esquina Ahora todo se termina Veo tus ojos y tan lejos de mi vida Pero te amaré Pero te amaré Aunque este mundo se termine Te amaré Te enseñaré a tu corazón Que nunca se muere el amor Te enseñaré al mundo entero Que me muero Que me muero Pero te amaré Aunque este mundo se termine Te amaré Te enseñaré a tu corazón Que nunca se muere el amor Te enseñaré al mundo entero Que me muero Por tu amor Por tu amor Por tu amor